La palabra santa no me dice mejor, pero eso es imposible porque ya no lo tengo Se lo ha llevado fío al auto de mi viejo Siempre tengo presente que cantaba tonada Su mano acariciaba la sonora guitarra Si me parece verlo al lado de mi madre Esa viejita gaucha que veneró mi casa Si señor Como me gustaría escuchar sus consejos La palabra santa no me dice mejor, pero eso es imposible porque ya no lo tengo Se lo ha llevado fío al auto de mi viejo Siempre tengo presente que cantaba tonada Su mano acariciaba la sonora guitarra Si me parece verlo al lado de mi madre Esa viejita gaucha que veneró mis padres ¡Bravo Manero! ¡Bravo, bravo! 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo andas bien? Vamos a hacer un paneo general ¡Bien, ché! ¡Bien, ché! ¡Bien, ché! ¡Bien, ché!